Estaba yo soñando, soñando por acá Que iba yo volando, volando hacia allá Y me encontré a la luna en mi caminar Tú que me has visto cual ninguna le dije sin menos dudas La invité a pasear Iba con mis canciones, con mis ilusiones en mi caminar Iba con mis sueños y con todo mi empeño Cantando en la ciudad, por las calles de San Juan Bueno gente, bienvenido a Upstairs Un gran día para el Caribe El gran Silvio Rodríguez aquí Iba yo cantando, cantando hacia allá Con la luna bailando Yo me iba imaginando Que me iba a encontrar La gente me miraba Al verme vaca Reían, se marchaban Volvían, comentaban Al oírme cantar Iba con mis canciones, con mis ilusiones en mi caminar Iba con mi guitarra y mi amor y mi sapa Cantando en la ciudad, por las calles de San Juan Cantando en la ciudad, no, no, no En la ciudad, no, no Por las calles de, por las calles, por las calles de ¿Qué es eso que tú cantas? Me decían sin cesar Y con mi intento, wow Yo me fui de aquellos lados Me propuse regresar A que no saben que supe Ya de vuelta acá Cuando iba por la nube Me encontré lo que no tuve Pa' volverme a alegrar Iba yo cantando Iba yo volando Ya de vuelta acá Y en la puerta del agua Me esperaban mil guitarras Cantando mi cantar Por las calles de San Juan Cantando, cantando en la ciudad No, no, no En la ciudad, no, no Por las calles de Por las calles de Por las calles de Bueno gente, Fernandito Ferrer es mi nombre Desde Puerto Rico Esta es una canción De mis canciones que Originales que escribí cuando estaba por las calles de San Juan Cantando canciones de Silvio Soñando con un día poder estar aquí Cosa que es muy especial que tú darte aquí con nosotros Para pasar un momento histórico Iba con mis canciones Con mis ilusiones En mi caminar Iba con mi guitarra Y mi amor y mi zapata Cantando en la ciudad Por las calles de San Juan Cantando, cantando en la ciudad No, no, no En la ciudad, no, no Por las calles de Por las calles de Por las calles de San Juan Y me puso una canción No, 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 no En la ciudad, no, no No, no, no En la ciudad, no Y me puso una canción Y me puso una canción Gracias.